El campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València desarrolla importantes líneas de investigación en el ámbito de la conservación ambiental. Vicent Struc es responsable de una línea de investigación cuyo objetivo es convertir los problemas medioambientales en problemas matemáticos, sobre los cuales poder hacer predicciones. Podemos estudiar dinámica costanera, hay gente que está estudiando este campo, en el que se estudia cómo evolucionan las plazas, por ejemplo, o cómo evolucionan los correns. Otro campo de estudio es el de análisis y diseño de models para el crecimiento de peixos en ámbitos de agricultura y en ámbitos de libertad. Otras líneas también muy importantes son el poder simular procesos de contaminación, como, por ejemplo, un contaminante se difumina en cierta zona o como se renova el agua desde el port. En el ámbito marino y costero, Miguel Rodilla lidera un grupo que investiga los procesos geoquímicos. El grupo de trabajo que yo coordine fundamentalmente se dedica a otro interés en el estudio de los procesos biogeoquímicos que se producen al Medimarí en la zona costanera. Con Miguel Rodilla trabajan investigadores que analizan las condiciones geoquímicas del ventoso sedimento marino, cuya contaminación da lugar a la proliferación de algas, donde se acumula la mayor parte de materia orgánica y donde habitan especies marinas de gran interés económico, como tellinas, mejillones, pulpos, peces ventónicos. En este ámbito, una gran parte de la investigación se centra en la detección de la presencia de plaguicidas y otros contaminantes. El área de investigación en la que trabajamos nosotros es la química analítica y ahora mismo estamos trabajando en la determinación de plaguicidas en muestras ambientales, principalmente muestras de agua, pero cualquier muestra ambiental podría ser objeto de aplicación. Y la técnica que utilizamos es una técnica de separación, es la cromatografía en fase líquida, que lo que hace es separarnos los componentes de la muestra, lo que nos va a permitir determinar varios plaguicidas simultáneamente en una misma muestra y además se trata de una técnica con una gran sensibilidad, lo que es importante desde el punto de vista de que en las muestras ambientales los plaguicidas habitualmente se van a encontrar a nivel de trazas. Francisco Martínez Capell es el responsable de diversos proyectos de investigación relacionados con la conservación de la biodiversidad en los ríos. Las líneas de investigación que trabajamos sobre todo en mi equipo se relacionan con la restauración de los ríos y por lo tanto lo que hacemos es estudios de campo para relacionar las características del hábitat en ríos con distintas especies de la biota acuática, de peces e invertebrados, hacemos modelación ecológica para recomendar medidas de restauración de ríos y también una de nuestras líneas fuertes de trabajo a nivel nacional e internacional pues es el estudio de caudales ecológicos para ríos, para aguas corrientes. En este ámbito Jesús Alba lidera un grupo de trabajo con una larga trayectoria en proyectos financiados por organismos públicos y empresas privadas. Sus proyectos se centran en la obtención de nuevos materiales para el aislamiento acústico no contaminantes y procedentes de materiales naturales o reciclados. Este tipo de materiales dan mejores resultados en algunos casos que los de fibra mineral que viene del petróleo. Además, encima, todas las plantas, las fibras que vienen de plantas son más baratas, están bajando de precio en el mercado y la fibra que viene del petróleo, que es la que suele ser más contaminante, está aumentando el precio porque el petróleo está aumentando el precio. Es también interesante tenerlo en cuenta. Estos son algunos ejemplos de la investigación que realizamos. Más información en nuestro canal YouTube, redes sociales y páginas web.